Silver Talk, información, consejos y entrevistas para los temas más relevantes para la generación de más experiencia. La generación Silver. Hola amigos, ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente de regreso en Silver Talk con mi compañero de mancuerna, Manuel Lorenzo. Manuel, ¿cómo estamos? Muy bien, Jaime. La verdad es que muy contento, muy contento de esta primera semana de Silver Talk, que no deja de ser un tema fascinante y nos hemos dado cuenta en la medida que esta primera semana está corriendo, de que efectivamente hay muchísimo que hablar del tema y que hay mucho interés por él. Exactamente. Y como hemos dicho y dijimos en el programa anterior y hemos repetido esta semana, la idea es seguir creando conciencia sobre esto, sobre esta oportunidad tremenda que hay en el sector de aquellos de los que estamos más allá de los 50 años, tanto para los que estamos como para los que quieren hacer algo con ese sector, ¿no? Así que vamos a seguir tratando esos temas. Así que bueno, hoy, como les mencionaba, vamos a tener ya en unos instantes el segmento este que es nuevo, el segmento que estamos iniciando lógicamente porque todo es nuevo ahora mismo. Todo lo que estamos haciendo es nuevo en Silver Talk. La conversación Silver, si queremos traducirlo para aquellos que están todavía ahí debatiendo con el tema del nombre del programa Silver Talk, es una conversación para los temas que tienen que ver con este sector, ¿no? Y bueno, y el segmento que vamos a tener en un instante, el segmento de la tertulia o la conversación o el intercambio, como quieran ustedes verlo, va a ser interesantísimo que lo tengamos. Así que bueno, simplemente darles la bienvenida a todos. Vamos a tener una jornada interesantísima. Vamos a seguir hablando de cosas que le interesan a todos ustedes y sigan escuchándonos, sigan escuchándonos porque van a seguir viniendo buenas, buenas cosas también más adelante. Así que bueno, para no alargar más la presentación y la introducción, vamos a pasar inmediatamente con nuestra tertulia del día de hoy. Bueno, como les comentaba a ustedes, ya estamos en nuestra semana inicial de arranque de Silver Talk y al inicio les mencionaba, o Manuel y yo les mencionamos a ustedes, la dinámica de lo que vamos a estar haciendo. Y una de las cosas que nos propusimos hacer conversando con Manuel era de crear un segmento en uno de los programas de la semana que se tratara de una conversación, una tertulia. Así que hoy vamos a iniciar con eso, esa tertulia sobre temas que tienen que ver con ese sector de la población, ese sector de interés. Como se recuerda, les explicamos a ustedes que no solamente es para el que está en ese sector de 50 o más de edad, sino también para otros que quieren interactuar con ese segmento. Así que en realidad la conversación va a estar enfocada en diferentes ángulos, tomando la experiencia de personas que manejan su propia experiencia con relación a este tema. Eso es lo que queremos hacer, una conversación amena, un intercambio, discusión. A veces estaremos de acuerdo, a veces no estaremos de acuerdo en lo que estemos diciendo unos con otros, pero esa es parte de la dinámica. Creo que así vamos a hacer, Manuel, ¿no? Correcto. Correcto. Se trata de una dinámica interactiva, una dinámica más bien relacionada a una conversación en la que el tema central va a variar, va a ser alrededor de la economía silver y de la generación silver, pero con todas sus aristas, que son muchísimas. Exactamente. Y que promete ser una conversación muy interesante. Exactamente. Bueno, entonces creo que ya que te pasé el micrófono ahí para que hagas la presentación de quién nuestro invitado del día de hoy para esta tertulia. Bueno, hoy tenemos el grandísimo honor de tener con nosotros a mucho más que un gran amigo, José Ramón Padilla, lo conozco desde hace muchísimos años, y no es más que el director de IESA, que es una institución educativa de alto nivel que tiene su sede en Panamá, su origen en Venezuela, pero su sede en Panamá, y que desde hace muchísimos años está sirviendo al mercado panameño en temas educativos de todo ámbito. Yo creo que José Ramón podría explicar en un minuto un poquito más de qué se trata IESA, pero lo importante es que él es una persona altamente informada, no solamente de Panamá, sino del landscape o de la situación a nivel de la región, en distintos aspectos, por su posición en el mundo académico y también su relación con el mundo empresarial, que es bastante cercana, por la relación que hay entre IESA y las empresas de Panamá y de la región, él tiene ese conocimiento y ese contacto con la realidad, específicamente enfocado en la generación silver y en la economía silver, creemos que esta conversación, teniendo a José Ramón como invitado, un invitado de lujo, va a ser magnífica. Así que José Ramón, bienvenido a nuestro programa, nos da mucho gusto tenerte aquí. Muchas gracias Manuel y Jaime, más bien el honor es mío, y agradecido por esta invitación a este programa en el que auguro el mayor de los éxitos, y larga vida, por cierto. Gracias. De adultos mayores que tengan larga vida también, porque el tema además es de la mayor importancia. Así es. Tú sabes, anecdóticamente, yo cuando comencé estos temas, yo he tenido programas anteriormente, y IESA fue uno de los participantes y patrocinadores de esos programas hace años atrás, cuando yo comencé. Manuel también se acuerda de esa época, cuando estábamos en otro sector, en otro medio de comunicación, y IESA siempre fue un apoyo tremendo para todos los temas que tocábamos, como hay que tener que ver con emprendimiento, con negocio. Así que guardo buenos recuerdos de esa relación con IESA. Así que qué bien que tenemos ahora con nosotros para tertuliar y dialogar al director de IESA aquí en Panamá. Qué bueno, ojalá siga siendo así. Sí, sí. Pero bueno, oye, pongamos esto en perspectiva, porque este es un tema que cuando Manuel y yo comenzamos con esta idea, nos dimos cuenta que hablar de edad, hablar de este segmento silver, no es fácil en un ambiente en donde todavía como que parece que no ha penetrado eso. En el ambiente me refiero a Panamá, Latinoamérica, quizás en Europa están un poco más adelantados por necesidad propia de la realidad que ellos viven de una población que envejece. Pero en nuestro medio todavía pareciese que no está del todo desarrollado ese tema o no está en el top of mind, en el pensamiento continuo de las personas. ¿Qué perspectiva tienes tú del tema este de la edad? ¿Es algo que tú lo estás viviendo por razón propia, por razón de la actividad que estás haciendo, por la experiencia que traes de estar en diferentes países? ¿Cómo ves tú este tema de la edad? Me parece que es un tema importantísimo, lo decía hace unos minutos. Porque además yo estoy convencido que, y no solo es un tema panameño, por cierto, es un tema de todos nuestros países al final del día. Nosotros estamos poseídos por una idea que creo que es perversa, que es la que hay rupturas generacionales. Entonces que hay una gente que más allá de un punto sale de circulación y de alguna manera se disincorpora del circuito productivo y de la actividad económica. Lo cual es tremendamente disparatado porque esa gente en ese momento, momento en el que, por cierto, todos nosotros tres, los que estamos en esta conversación, estamos cerca, digamos, porque depende de cómo entiendas que es economía plateada. Y lo conversábamos un poco antes de iniciar el programa. Esto puede ser a partir de los 50 años, otros dicen que de los 60, otros más arriba, pero en cualquiera de los casos, digamos, es mucha gente la que está involucrada. Entonces eso, a mí lo que me parece es un profundo disparate desde el punto de vista social y desde el punto de vista económico. Y además porque no estamos hablando de cualquier cosa. Estaba viendo el informe del BID y lo que ellos estiman y ellos consideran economía plateada a partir de los 60 años es que estamos hablando del 13% de la población latinoamericana. Esos son 700 millones de personas, ni más ni menos. Entonces este es un problema muy serio y al que se le presta muy poca atención. Y se le presta muy poca atención porque las políticas públicas no han registrado este tema y no está en el radar de las prioridades de nuestros gobiernos y por muchas razones. Cuando tú lo comparas, por ejemplo, con otros países, países, estuve tentado a decir que países serios, pero en fin, países más desarrollados. Por ejemplo, el estado de California tiene un plan maestro de la economía plateada. O sea, estos tipos están clarísimos en que hay un temazo que tiene unas ondas implicaciones sociales y económicas. Y es un plan a cinco años en donde están estableciendo medidas para impulsar, para resolver los grandes problemas asociados a la economía plateada que tienen que ver con acceso al mercado, con servicios, con problemas de salud, con vivienda, con problemas financieros, etc. Entonces, aquí tienes una demostración de cómo desde las políticas públicas se prioriza este tema. Desde luego, en nuestros países estamos muy lejos de eso y por eso tal vez la conversación puede tener sentido de derivarla hacia qué respuestas están ocurriendo a falta de esas políticas públicas. Pero en fin. Tú sabes que yo no sé, Manuel, si tú estás anuente, pero yo estuve haciendo unos cálculos ahí en estos días de la población mayor de 50 en Panamá y los números me dan alrededor del 25% de la población si sumas a todos los que están arriba de los 50. O sea, es una cuarta parte de la población panameña. No lo dudo. No lo dudo. No lo dudo. La semana pasada, en una presentación de temas económicos en la que estuve presente, un especialista analizó el censo, el último censo, y lo desmenuzó. Y la conclusión a la que llegó es que Panamá, entre otras muchas, es que Panamá tiene una de las, digamos, de las poblaciones más longevas o más envejecidas. Envejecidas, sí. Sí, sí, sí. Envejecidas y educadas, además. Sí. Porque tenemos un mayor, un porcentaje ligeramente mayor de personas educadas arriba de cierta edad que el resto de las poblaciones de América Latina. Sí, sí. Entonces, si tú te das cuenta, si sumas ese caso que tienes 25% de la población arriba de los 50, tienes otro bloque de población que es casi la mitad, que está por debajo de los 25 años, entonces, en realidad, el impacto de ese 25% es grandísimo. Porque estamos hablando de casi la mitad de la población que realmente está impactando la economía, está en ese sector de 50 hacia arriba. Entonces, no es una población, por lo menos en nuestro país, me imagino que las cifras andarán similares en otros lugares de América Latina. No es una cifra despreciable para nada. Para, ni para hacer negocio, ni para buscar productos, ni para buscar servicios. Es un número interesantísimo. Entonces, y para... Exactamente. Y para los servicios públicos o los programas, los programas públicos, como tú estás diciendo, José Ramón. Porque la estimación es que en 20 o 30, en 30 años, posiblemente se duplique la cantidad de personas en esta franja etaria, ¿no? Entonces, es un problema. Y por último, digamos, o por último no, además, como por razones de salud pública y las poblaciones pueblas más longevas, resulta que hoy en día alguien que tenga 50 años de edad posiblemente está en su mejor momento productivo. Por supuesto. Entonces, es un contrasentido por acumulación de experiencia, por conocimiento, por lo que tú quieras, por madurez emocional. Entonces, es un contrasentido que tú a la vuelta de la esquina lo desincorpores de la actividad económica. Se le empiezan a cerrar puertas, que es lo que en realidad ocurre. Entonces, un drama social es un disparate. Y ese contrasentido, además de ser un contrasentido social, es un contrasentido empresarial. Porque las empresas, por razones económicas o por razones de disminución de costos o por razones de conocimiento que le hace falta a esa generación, salen de la gente mayor de 50 años para contratar dos o tres personas más jóvenes que tienen los conocimientos probablemente que se necesitan para, digamos, para producir hoy en día. Pero son más baratos también. Pero ¿qué pasa con la experiencia? Pierden esa experiencia, pierden esas canas que salen después de los 50 años y a veces antes. se pierden en las empresas y la empresa pierde un gran activo que es el tener gente que pueda balancear a los jóvenes en precisamente llevar adelante la propuesta de valor de las empresas. O sea, que hay que verlo desde el punto de vista micro y desde el punto de vista macro también. No solamente desde el punto de vista personal, que la gente pierde su trabajo y queda en el aire. Hay un problema de productividad nacional y de productividad empresarial que no está siendo resuelto porque las personas mayores de 50 tienden a perder, a hacerse obsoletas en sus conocimientos y dejan de ser útiles según algunos criterios para las empresas y por eso salen de ellos. Pero es así, José Ramón. Tú que estás en el sector académico, ¿nos estamos quedando obsoletos? ¿Eso es parte del problema? Porque yo creo que a veces también es un tema de autoevaluación. Yo creo que a veces nosotros mismos, los que estamos en este segmento de población, a veces somos un poco negativos con nosotros mismos. Llegamos a los 50, ya no me van a dar trabajo, ya no consigo tal cosa, yo no estoy a la altura, no conozco la tecnología, entonces nos vamos nosotros mismos como minando el camino, ¿no? Pero no sé cómo lo ves tú desde la perspectiva tuya que también estás en el sector educativo. Claro, no, no, absolutamente, absolutamente. Tal vez en el sector académico es un sector por naturaleza más longeva, la gente puede estar hasta más tiempo investigando, produciendo, por eso que decíamos ahora, alguien que tiene 50 o 60 años tal vez está intelectualmente en su mejor momento. Pero esa no es la realidad en otros sectores, es un problema clarísimo. Alguien que pierda su trabajo con 55 años de edad le puede costar muchísimo encontrar otro trabajo porque hay una serie de prejuicios operando. Y ahí, además de los costos a los que se refería Manuel, en que típicamente hay gente que gana más y que tiene más antigüedad acumulada y, en fin, es más costosa socialmente para las empresas. Pero es un tema real, absolutamente serio. O sea, eso es un drama. A ciertas edades ya quedar fuera de perder el trabajo o se te reducen infinitamente las posibilidades. Sí, definitivamente. Lo vemos todos los días. Creo que estábamos hablando antes de comenzar el programa, estábamos hablando de, creo que una experiencia que Manuel o tú o Ramón tenías con el tema de contratación de personas mayores de 50 años, ¿no? Habías leído algo, habías visto algo con relación a eso, ¿no? Ah, bueno, sí. Es que, vamos a ver, volviendo a un comentario anterior, ante esas fallas de políticas públicas, aparece, por suerte, aparece la creatividad de las empresas y es el mercado quien empieza a dar pautas de solución que, por supuesto, no se va a solucionar todo el problema, pero son iniciativas interesantes. Entonces, una de esas iniciativas la vi en Brasil. En Brasil hay una gran consultora de gestión de capital humano o lo que viene a ser una suerte de headhunter especializado en gente que tiene más de 50 años. Y entonces, y ellos manejan en su, se llama Mayuri, puede revisar la página web. La he escuchado. Y cuando entras a la página web de ellos te das cuenta de que tienen una narrativa, un discurso muy inteligentemente armado para convencer a las empresas de las bondades de la gente de más de 50 años porque trae más experiencia, porque tienen, tienen un temperamento más asentado, tienen más madurez, no reaccionan inmediatamente, son más resilientes, vienen de vuelta de muchas historias, ¿no? Entonces, esta gente ha visto que ya hay un gran mercado y cuando te fijas, las principales empresas brasileñas están ahí, Itaú, El Banco, Petrobras, y las grandes empresas brasileñas son clientes de esta gente porque entienden que ahí hay un potencial muy importante. Y en la conversación Manuel comentaba que había una experiencia similar en Panamá que yo no la conocía y que me pareció muy interesante. Sí, yo la vi en LinkedIn hace unas semanas y me pareció muy interesante también que ya hay gente viendo que efectivamente hay una oportunidad para recolocar a la gente que sale del mercado laboral y que tiene más de 50 años y que es perfecta y absolutamente útil para las empresas. Además de que nos estamos quedando sin gente preparada también, a pesar de que el país no produce suficiente gente capacitada en muchas áreas y es necesario recurrir a ese talento maduro, ¿no? Sí, pero además, Manuel y Jaime, estamos hasta ahora hablando del, digamos, del mercado formal de trabajo, pero ahí podría haber una gran posibilidad y nadie sabe más de emprendimiento que Manuel Lorenzo y de innovación. Yo creo que debería haber políticas públicas que incentiven el emprendimiento en los mayores de edad. Yo supongo que allí hay un capital intelectual, una experiencia, incluso hasta de fracasos anteriores, que los emprendedores siempre dicen que se gana mucho con los fracasos y, por supuesto, de los éxitos y creo que es una oportunidad muy interesante que hasta donde yo sé no existe, porque cuando tú ves las políticas públicas que impulsan el emprendimiento en buena hora, básicamente ponen el acento en la gente joven, en los pelados de 20 años, de 22 años o menores de 30 o qué sé yo, no sé si eso está escrito en algún sitio, pero lo que yo no he visto... Fíjate que hay un paper, perdón que te interrumpo, pero hay un paper en Estados Unidos, en Silicon Valley, que es un paper analizado por Pierce y todo, un paper científico que mide la eficiencia o la efectividad o el éxito, el porcentaje de éxito de los emprendimientos liderados por mayores de 50 versus emprendimientos liderados por menores de 50 y adivinas. Es mucho mayor. Es mucho mayor. Claro. Porque lo que vale es la experiencia, lo que vale son los galones que tienes en el hombro. El capitán sabe más que el copiloto. Claro, claro. Y principalmente por las horas de vuelo. That's it. Y cuando uno es un ecopeto con muchas tosterías y esa gente ya las cometió. Y ese... Exacto. Bueno, en aviones mejor no hablar de eso. No, no, no. En rendimientos en tierra. Pero sin duda... Y ese paper lo vamos a conversar en algún programa futuro. Porque vale la pena... Vale la pena... Vale la pena entrarle a ese tema. Yo vi una estadística por ejemplo de España que decía que hay más emprendedores arriba de 50 años que debajo de 30 años. O sea que... Y eso son tendencias que vienen hacia acá también. O sea que te estás dando cuenta que es un segmento que es muy activo. Que está todavía en capacidad de creatividad, en capacidad de hacer cosas nuevas, de invertir. La inversión... Tú también, Manuel, que manejas los temas financieros muy bien. Cuando las personas están en términos generales, lógicamente hay muchas excepciones, pero en términos generales, arriba de los 50 años comienzan a tener un poco más de tranquilidad en la parte económica. Entonces, te permite poder tener cierto tipo de decisiones con relación a inversión, con relación a emprendimiento, con relación al tipo de actividad en la que te quieres involucrar. Que quizás cuando estás por debajo de los 30 no la tienes porque estás armando tu vida, estás armando tu familia, te vas pagando la hipoteca, estás haciendo un montón de cosas y no te alcanza para tanto. Pero cuando ya estás arriba de cierta edad, posiblemente tienes esa flexibilidad que antes no tenías. Ya saliste de los hijos, ya hiciste algún ahorro, ya probablemente vas cerca de terminar de pagar tu casa, no necesariamente, pero estaba adelantado en eso. O sea, es una edad perfecta. Es una edad perfecta que está comprobado en países desarrollados que son, que es una edad en la que efectivamente se emprende más y además se tiene más éxito desde el punto de vista de fracaso empresarial, que no es que es un problema el fracaso empresarial, pero si tú dices, el fracaso es parte del aprendizaje. Lo que pasa es que el que pasa a los 50 ya tuvo los fracasos. Exactamente, exactamente. Está quizás en su segundo emprendimiento, tercer emprendimiento que ahorita está tratando. Está tratando. Sí. Pero además es un tema que conviene a todo el mundo porque ahora que estamos hablando de los países europeos y el caso que más conozco es el de España, básicamente no alcanzan los recursos. Por los cambios demográficos no hay suficientes recursos para garantizar las pensiones de todos los que están llegando, de los baby boomers que se están por jubilar. Entonces, en la medida en que tú los mantengas más tiempo activos, además de que beneficias a las empresas y favoreces emprendimientos más exitosos, como hemos dicho, es que el Estado se libera de una carga que no puede asumir, no tiene con qué asumir. Por eso, esto tiene dos soluciones, o retrasa las edades de jubilación y mantienes activo a la gente a través de políticas públicas inteligentes, o aumentas la inmigración en Europa, concretamente. Porque si tú no, por eso están llegando tantos latinoamericanos y del norte de África a hacer los trabajos que no hacen. Y esto se repite en todos los países desarrollados, en realidad. Pero tú sabes que ese fenómeno que acabas de decir también, o la problemática esa de, ya que entraste en ese tema del retiro, la jubilación y lo demás, que en Panamá está caliente, en Panamá está ese tema que de aquí al otro año y en medio de los temas políticos, eso va a estar muy fuerte ese tema. El hecho es que si lo, me pongo a pensar yo, el hecho es que si tú buscas una política de Estado en la cual permitas que un segmento de la población que está envejeciendo, que se está jubilando, se mantenga activo más tiempo, puede jubilarse para no entrar en el tema de si cambias la edad y lo demás que es todo un dolor de cabeza hablar de ese tema de cambiar la edad de jubilación, pero si permites facilitas los mecanismos como Estado aliado con el sector privado, por ejemplo, para que más actividad económica exista dentro de ese segmento, le quitas presión también a ese segmento, porque es un segmento que se mantiene activo económicamente por más tiempo, utiliza menos quizás los recursos del Estado, porque lo va a necesitar menos si tiene un seguro privado, porque tiene un negocio, está trabajando, posiblemente no va a necesitar entonces utilizar el seguro social, lo cual le quita presión al tema del seguro social, a la parte médica, entonces vas y vas generando más ingresos, vas cobrando más impuestos, vas cobrando una serie de cosas que al final retorna hacia el mismo ecosistema, entonces terminas beneficiando, terminas beneficiando las cosas y mantienes ese segmento activo, como digo, independientemente de que subas el tema de edad y eso que es todo un dilema y en Panamá cada vez que se menciona eso de subirle a la edad, igual que en Francia y en otros países eso sale la gente a la calle y protesta, pero simplemente tener una política de Estado que diga vamos a mantener a esta gente activa en las mejores condiciones posibles vamos a facilitarle todo, de pronto abrir un negocio o unas políticas que digan abrir un negocio después de los 60 años va a ser mucho más fácil, te vamos a no tienes que pagar esto o te vamos a facilitar los trámites simplemente para que te mantengas activo y busques manera de mantenerte activo formalmente más allá de una edad en la que tú estabas pensando solamente en jubilarte, no sé cómo lo ven ustedes. Yo quisiera en esa línea quizás preguntarle a José Ramón qué piensa él desde su perspectiva desde el mundo académico o desde el mundo académico específicamente cómo está el tema de la reinvención de las personas mayores de 50 para seguir siendo productivas precisamente en la línea de lo que habla Jaime de que para poder seguir siendo productivo o seguir con la capacidad de poder tener un trabajo probablemente necesitas nuevos conocimientos nuevas habilidades que no sé tú nos dirás si están disponibles o hay programas disponibles de reeducación o de educación no para adultos sino para adultos mayores mayores de 50 años no sé qué piensas de eso cómo lo ves bueno fíjate yo creo que en este momento son ya muchas las empresas por hablar de las empresas que es el universo más cercano que tengo que han entendido ese tema y entonces todas estas tendencias de lifelong learning de digamos aprendizaje para toda la vida están llegando con mucha fuerza entonces tú es no sólo en 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 formatos digamos establecidos en educación formal quiero decir nosotros nosotros cada vez tenemos más gente de más edad participando de nuestras actividades probablemente porque la gente entiende y sobre todo a esas edades que te tienes que mantener al día o o bueno o lo vas a pagar y lo vas a pagar caro en términos de tu de tu capacidad para conseguir trabajo y para producir y eso y eso lo estoy viendo en las empresas y lo estoy viendo también no sólo como digo en los programas formales sino he estado viendo unas prácticas muy interesantes recientemente en algunas empresas de mentoring bidireccional a qué me refiero con esto ahí como se sabe el mentoring consiste en que un mentor adopta un mentee alguien a quien va a dirigir entonces pero esto del bidireccional tiene que ver con que por supuesto la persona mayor que tiene más experiencia en la empresa es muy útil para el nuevo para el que va entrando porque además le enseña bueno realmente cómo funciona la historia que hay más allá del organigrama cómo se toman las decisiones cuál es la cultura en esta organización pero del otro lado el pelado que está entrando tiene unos talentos y unas habilidades en manejo de redes en cultura digital y cosas que el mayor por razones de que no es nativo digital no las tiene entonces es un complemento muy interesante lo que me hace ver es que esas empresas están apostando a que el mayor también está en situación de seguir aprendiendo y de potenciar sus talentos y sus habilidades a partir de estos mecanismos que son bastante creativos pero sin duda la regla y cada vez lo vamos a ver más presente es que la educación no la educación formal o informal no termina en un determinado momento de la vida como antes antes digamos uno estudiaba hasta que terminaba la maestría por decir algo en el que estudió mucho hoy en día te tienes que mantener inventando y reinventándote y estudiando y claro por supuesto como todo otra vez las políticas públicas van por detrás de la realidad típicamente entonces ya es una ola que están impulsando seguramente las empresas más sofisticadas y más grandes claro pero si pensamos en el país o en cualquier país latinoamérica todo lo que escuchas es educación para jóvenes que si el centro técnico de no sé qué que si el instituto técnico de no sé dónde que si la universidad que si es decir es pura educación para personas jóvenes pero están excluidos esos que se deben reinventar y que forman parte que son el 25% de la población y que todavía tienen capacidad de producir y que el país necesita para poder tener un mejor PIB o sea el PIB del país se produce por el 100% de la población económicamente activa y la población económicamente activa está mucho más está tanto abajo entre los 18 y cierta edad joven y luego por encima de los 50 años hay un 25% probablemente la mitad de la población económicamente activa no ha hecho el cálculo pero seguramente está por encima de los 50 años entonces no hay una oferta en general en latinoamérica y en otras regiones del mundo para proveer de nuevos conocimientos nuevas habilidades a esa a ese grupo etario ¿dónde la encuentran? ¿dónde encuentran? una persona de más de 50 ¿qué va a buscar? va a buscar Cursera y va a buscar Udemy y va a buscar el otro y el otro pero ¿dónde está lo que se pierde en esa búsqueda y debería haber algún esfuerzo nacional o regional donde donde se le concentre o donde se le muestre todos los posibles caminos educativos que pueda tener para poder reinsertarse la economía y eso yo absolutamente y fíjate yo ese fenómeno lo estoy viendo en algunos temas particulares por ejemplo nosotros tenemos unas fortalezas muy acentuadas en temas como coaching y mentoring de lo que hablé antes y tú de repente empiezas a ver ahí cada vez más gente mayor ¿por qué? porque es una vía natural para reciclarse para reinventarse y porque además tú tienes mucho que aportar a esos temas cuando tienes 60 años y puede ser de muchísima utilidad para la gente más joven lo empiezas a ver ahí o tú ves por ejemplo ahora un boom pero por cierto esto no responde otra vez a ninguna política pública y probablemente tampoco ninguna empresa se lo haya planteado pero estoy viendo un boom de gente entrenándose en temas de trading por ejemplo de manejo de acciones en bolsas y tal por supuesto en ciertos niveles socioeconómicos obviamente pero eso responde a la idea de que es un tipo de actividad que cualquiera puede hacer a cualquier edad porque tú lo que necesitas es una computadora una conexión internet y un entrenamiento por supuesto entonces es mucha gente tratando de ver qué vuelta le busca la vida en una sociedad que no le da no le brinda salida fácil porque los incentivos están apuntando a los más jóvenes ¿no? como decíamos antes pero tú sabes yo y traigo ahora una acolación una varias cosas que he estado leyendo y mi propia experiencia y les cuento varias de esas cosas una es el mercado y lo hemos comentado aquí hace unos minutos atrás el tema de lógicamente no todas las empresas están listas hay cierto sentido de de tratar a ese segmento un poco diferente pero amarrando eso al tema de la educación este especialmente la educación a nivel universitario a nivel académico estaba leyendo no recuerdo exactamente pero había varios países que habían hecho unos estudios de cuando mezclan o cuando buscan maneras de mezclar los jóvenes que están estudiando con los adultos que también quieren estudiar se forma una dinámica interesante porque hay un intercambio de conocimiento forzoso casi forzoso dentro en el salón en el salón y eso tiene varias cosas ayuda a que al que tiene mayor edad aprenda los conocimientos que tiene el más joven que son necesarios en este mercado uno no puede decir que porque uno tiene uno tiene más de 50 o 60 años uno se la sabe toda no se la sabe y no maneja todos los medios especialmente los temas tecnológicos no lo maneja a la perfección entonces el estar al lado de estos jóvenes ayuda muchísimo a ese intercambio y viceversa el joven necesita de ese conocimiento de esa de esa trayectoria de esa experiencia de esos casos que ha visto esa persona de mayor edad entonces esa dinámica en algunos lugares que han hecho este tipo de investigación se ha notado que causa un impacto ahora sí a la sociedad también no solamente a los individuos sino a la sociedad porque ese joven sale entonces se convierte en un profesional que no se siente incómodo trabajando con alguien de mayor edad porque ha experimentado esa experiencia dentro del sector educativo entonces se siente mucho más cómodo y el mayor adulto se siente con mayor confianza habla el lenguaje de los jóvenes conoce las herramientas que utiliza los más jóvenes entonces es una estrategia de ganar ganar en esto y en la cual vas transformando la sociedad y rompiendo estos paradigmas que existen ahora fíjate yo creo que totalmente de acuerdo en temas de educación que le hemos abordado al asunto varias veces de varias vertientes yo creo que aquí hay un gran tema y ese gran tema es de alfabetización digital yo creo que ese es el tema más urgente probablemente hay una cantidad de gente que por razones de edad no tuvo la oportunidad de educarse en el uso de los medios digitales y está perdiendo un montón de oportunidades esa gente tiene recursos tiene talentos tiene habilidades pero no sabe que existen marketplaces digitales y no lo sabe porque no sabe manejar las herramientas entonces al final esa gente no sabe que puede hacer negocios a través de Instagram porque nadie le ha explicado cómo funciona eso salvo que haya tenido la suerte de que un hijo o un nieto le explicara eso yo estaba viendo en ese sentido un caso que me pareció interesantísimo que además arroja luz sobre el problema político que estos temas pueden generar también y que pasó en España en España hubo una campaña yo no sé si ustedes han escuchado de ella que se llama soy viejo pero no idiota exacto me parece absolutamente maravillosa no sé si van a comentar no lo he comentado pero lo conozco pero es digamos la banca se digitalizó muy rápido en España los grandes bancos españoles que son todos poderosos caminaron un proceso de digitalización muy rápido que se tradujo en la reducción de agencias o de sucursales y de atención al público y derivaron todo eso que antes ocurría en las agencias hacia los canales digitales entonces ahora para abrir una cuenta para reclamar para pedir para lo que sea tú lo haces a través de internet pero hay un gentío que no está educado digitalmente no está alfabetizado digitalmente y en España es un tema muy serio porque la población mayor ya no digo de 50 de 75 años es muy grande es muy grande y todos están jubilados y reciben sus pensiones a través de la banca entonces esta gente de repente vio que la sucursal a la que iba del banco la agencia desapareció y lo remitían a unos canales que ellos no sabían cómo usar entonces un tipo y además es una cosa durísima yo estuve en España navidad pasada y vi las colas de los viejitos en invierno pasando frío fuera de la banca y por supuesto quejándose y mentando a madre como buenos españoles bueno resulta que un viejito vamos a hablar cariñosamente un jubilado que vivía en un pueblo en una playa en Valencia con 75 años se cansó y lanzó una campaña que se llama soy viejo pero no idio y en esa campaña denuncia a la banca porque no los tomaron en cuenta porque nadie pensó en ellos cuando diseñó las nuevas políticas de atención al público este señor que se llama Antonio San Juan este señor consiguió 200.000 firmas en dos semanas firmas a través de una plataforma digital este señor puso de rodillas a la banca española incluso la viceministro de economía de España tuvo que intervenir para obligar a la banca a fijar horarios especiales de atención a los viejitos etcétera etcétera porque hoy en día cualquier este señor de 75 años perdido en un pueblo jubilado y enfermo puede a través de una campaña en redes sociales poner de rodillas a la todopoderosa banca española entonces lo que quiero decir es que esto tiene unas implicaciones muy importantes y al final tiene que ver con lo que hablamos con el tema de educación en última instancia y hay que trabajar en esa línea esa historia que cuentas o sea Ramón me recuerda porque yo la conozco conozco la historia bien porque yo sigo también bastante la experiencia española porque está muy muy desarrollado y bueno lógicamente nuestro idioma así que es más enriquecedor todavía estudiar la experiencia de los españoles pero en ese caso también en varios de los bancos en España han tenido que regresar eso es curioso han tenido que regresar a utilizar ¿te acuerdas la libretita que utilizaban los bancos antes Manuel? las cartillas le llaman creo que en España han tenido que regresar a utilizar la libretita porque el señor quiere ver soy joven pero no tanto exactamente el señor quiere ver su balance de cuenta en libreta en libreta entonces han tenido que volver a poner impresoras de esas que no existían han tenido que hacer ajustes a ciertas sucursales no a todas lógicamente pero a ciertas sucursales que son las que tienen la mayor visitas de este tipo de este grupo o de este segmento para poder acomodarles el mercado y los servicios para ese sector entonces eso es un ejemplo y no es para hacer burla de los más viejos ni nada simplemente es un ejemplo de cómo un sector comercial tiene que también tomar ajustes tiene que tomar conciencia de las necesidades de los diferentes grupos y especialmente de este grupo para poder darle ese servicio y ha tenido que hacer esos ajustes y mientras esa población va creciendo lógicamente hay más y más clientes de ese sector o de ese segmento eso pasa en la finanza pero también pasa en los servicios en el retail en toda la economía en toda la economía porque este grupo etario es un grupo etario activo que todavía consume que todavía consume y cada vez consume más porque son más y más he visto lugares también nos están sacando esto de age friendly le ponen un sello al negocio que es amigable a la edad o sea que hay condiciones vas a encontrar un menú por ejemplo un restaurante que tiene las letras más grandes cuántas veces no hemos ido todos los que estamos aquí los tres reunidos a un restaurante y tenemos que estar con la mano estirándole pidiendo más luz porque no no podemos leer el menú adecuadamente claro claro absolutamente absolutamente y ahora que dices eso fíjate a mí este tema me interesó digamos hace un tiempo porque nosotros en IESA tenemos un centro de sostenibilidad y liderazgo responsable que yo coordino y bueno digamos en materia de sostenibilidad un gran tema es la inclusión social pero tú lo que ves en general en las empresas y en la calle y en los movimientos sociales y en los medios de comunicación es una campaña muy activa de inclusión que me parece muy bien por cierto hacia minorías hacia grupos hacia diversidad de género por ejemplo este de minorías raciales etcétera etcétera pero uno no ve campañas de exclusión a favor de los adultos mayores que están siendo excluidos entonces el tema me pareció muy curioso y por ahí empecé a revisar cosas y di con este filón de la economía plateada que me parece un tema absolutamente maravilloso pero es un tema de inclusión o sea no se puede ser sostenible si tú no incluyes a esta gente o sea por lo que te digo porque digamos políticamente resulta hasta ahora salvo por el caso español en donde se ve el potencial que tiene esta gente también de organizarse y de reclamar y de activarse políticamente pero la atención está puesta en aquellos grupos que tienen más capacidad de expresión que son minorías sociales sexuales minorías por orientación sexual o raciales o lo que sea pero es que hay un tema de inclusión claramente pero es interesante lo que estás diciendo porque si cada vez son más y son un grupo excluido se convierten en un grupo que tiene que si se organiza tiene un peso político importante claro desde el punto de vista desde el punto de vista de la palanca que pueden tener a la hora de pelear por sus derechos como lo tienen otros grupos que no cierran las calles y que no cierran el país y que de alguna manera estos son más y si todavía se van a seguir sintiendo excluidos pueden terminar organizándose como hizo este señor en Valencia que puso contra la pared a la banca también pueden poner contra la pared a un gobierno o pueden poner contra la pared a la empresa privada son más lo que están es menos organizados pero es que como decíamos en estos tiempos de redes sociales la organización puede hacerse de manera mucho más rápida también como el ejemplo español demuestra no pero yo 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 soy bien pragmático en eso porque a veces no es ni siquiera necesario que se organicen es el hecho de que creo que hay que cambiar la conciencia del sector el sector empresarial y aquí todos tenemos la experiencia esa también de estar ligados al sector empresarial el sector empresarial tiene una capacidad tremenda de transformación de ayudar a transformar las sociedades ok si el sector empresarial comienza a ponerse más consciente con estos temas comienza a brindar servicios ajustados a este segmento de edad comienza a considerar este segmento de edad como un grupo interesante comercialmente hablando porque hay que ser pragmático al negocio le interesa el negocio eso es así no podemos tampoco tapar el sol con la mano esa es la realidad de la actividad comercial tiene que tiene que producir lógicamente tiene responsabilidad social tiene interés por la sociedad todo lo demás eso es importante pero al final tiene que ser algo que rinda que produzca pero es que hay un segmento en números en cantidad y en crecimiento que es interesantísimo de esa perspectiva entonces si yo soy un banco porque no pico yo por delante y comienzo a ver qué cosas comienzo yo a brindarle a ese sector o ese segmento que no le estaba brindando anteriormente servicios productos si soy una un restaurante que puedo hacer yo en mi restaurante para yo brindar ese servicio de una manera que sea más atractiva hacia ese sector ¿por qué? porque tiene dinero porque va a consumir porque puede repetir su visita o sea es una dinámica interesantísima entonces eso va cambiando José Ramón que está muy vinculado al sector empresarial por el tema académico lógicamente hay un impacto tremendo que se puede ejercer a través de esa dirección yo no puedo estar más de acuerdo contigo Jaime y de hecho parte de nuestro esfuerzo en el centro de sostenibilidad es convencer a las empresas de que ser sostenible además de ser lo moralmente correcto es buen negocio y vale la pena hacerlo entonces hay un montón de oportunidades de negocio y como tú dices ante la inacción o incapacidad de los de los gobiernos las empresas reaccionan de manera muy creativa y muy interesante fíjate este ejemplo que estaba viviendo el otro día y por cierto en un en un contexto en donde el tema que estamos abordando es mucho más dramático que en Panamá que es Venezuela en donde toda todo es más bizarro todo es más todo se agrava por las razones políticas que sabemos en Venezuela según el BID hay 600.000 adultos mayores solos porque sus hijos y sus nietos emigraron imagínate imagínate el drama que eso supone ahora no hay Estado que responda y que atienda a esa gente ¿de dónde viene la tensión? bueno hay empresas que se están organizando para prestar servicio a esos adultos mayores y hay una iniciativa que me pareció muy interesante que se llama Mi Hijo Suplente que entonces hay unos emprendedores allá que están prestando servicios de acompañamiento que llevan a los adultos mayores al médico que los asesoren en temas financieros por ejemplo etcétera y y y y y reciben pago de vías remesas de los emigrantes que se fueron de los hijos y nietos que tuvieron que dejar a sus mayores y entonces esto se está convirtiendo en un negocio es una oportunidad de negocio con sensibilidad social con lo que tú quieras y el tema aún es más interesante porque algunos de esos migrantes que están pagando con remesas la ayuda a sus familiares en su en los países en que están se dieron cuenta que son una oportunidad de negocio también entonces por ejemplo ya organizaron la empresa en Costa Rica un grupo de migrantes venezolanos para prestar servicio a los adultos mayores en Costa Rica que también los hay en situación precaria ¿no? Entonces al final fíjate como el mercado sí, sí, sí empieza a dar respuestas donde otros no la dan vas creando una dinámica que va abriendo oportunidades y va abriendo puertas definitivamente ese es y ese es la intención de lo que hemos querido hacer con esto de Manuel y yo que nos hemos unido esfuerzo con esta iniciativa que estamos haciendo es casualmente esa porque yo soy un fiel creyente que bueno yo creo y Manuel también yo creo que sin lugar a duda somos creyentes en el sector empresarial en el sector productivo del país y creemos que a través de ese sector también se pueden hacer muchas transformaciones interesantísimas y en este tema este tema del grupo Silver del grupo de mayores 50 para efectos de nuestra definición hay un mundo de oportunidades para el que está en esa edad y para el que se interesa en ver qué hace con ese grupo de edad ¿no? Así que eso es algo que yo creo que ahí estamos estamos apuntando en la dirección correcta porque estamos tratando de ayudar un poquito con granito de arena nuestro a transformar ese mundo especialmente en nuestro país pero bueno oye se nos va acabando el tiempo pero pero sí ha sido muy interesante hablar de esto hemos hablado de todo de todo un poco de diferentes ángulos diferentes perspectivas porque esa es la dinámica esa es la dinámica lo que queremos hacer en este segmento en esta tertulia intercambiar ideas intercambiar experiencias nosotros los tres estamos creo que por lo menos Manuel y yo no sé José Ramón si está en ese grupo en el grupo Silver yo pregunto yo pregunto porque a veces a veces uno se lleva sorpresa de que no no yo no estoy todavía esta calva no es gratuita así que los tres estamos en ese grupo entonces el tema creo que tú evitas las canas así José Ramón es verdad tengo menos calva las canas tuyas se caen no estás muy lejos Manuel tampoco gracias yo soy el único que puedo hablar un poquito de preservar lo que tengo pero no los tres estamos en ese en ese grupo entonces lógicamente también tiene un interés muy especial para nosotros porque lo vivimos lo vivimos y creo que y creo que estamos hablando de algo que es interés para mucha gente para mucha gente y no sé no sé qué te ha parecido José Ramón esta dinámica esta conversación qué opinas te lo preguntamos al inicio pero nuevamente ahora después que hemos conversado qué opinas de esta realidad que estamos discutiendo y hacia dónde tú crees que va caminando esto y déjame matizar un poco la pregunta desde el punto de vista de desde el punto de vista más de lo que desde la libre empresa y desde la libertad económica podemos como comunidad proveerle y darle a este a este a este segmento sin duda sin duda yo creo que esta es una iniciativa muy interesante creo que es muy oportuna creo que es muy inteligente y creo que además ustedes la llevan muy bien y por cierto esta conversación me ha resultado de lo más grata y de lo más de lo más fluida y de lo más relajada gracias por eso también que eso es parte del talento que ustedes tienen como comunicadores y yo creo firmemente que hay un mundo de oportunidades aquí que las empresas y la libre empresa tiene un rol que jugar aquí pero que también requiere ser acompañada requiere ser guiada probablemente las empresas tienen que ver oportunidades tú Manuel que estás en el mundo financiero y conoces muy bien la banca hay un montón de posibilidades de productos financieros que podrían ser diseñados para esta población mucha de esta gente tiene casa por ejemplo pero pues entonces puede haber esquemas de hipotecas inversas que se yo que le permitan generar caja o rentas vitalicias a la gente pero nada de eso se ha desarrollado en Panamá como debería como podría desarrollarse entonces por citar un solo ejemplo que lo asocié con que tú estás muy vinculado a los temas financieros yo creo que hay un montón de posibilidades aquí yo creo que ustedes cumplen una misión muy importante en esta historia de digamos de impulsar estas iniciativas y de hacer ver realidades y oportunidades que hay aquí presentes bueno muchísimas gracias por la invitación gracias a ti José Ramón gracias por esta conversación muy muy amena muy interesante y me ha puesto a pensar mientras tú estabas hablando y ustedes estaban discutiendo también uno va pensando en cosas y por qué no hemos hecho esto por qué no hacemos esta otra cosa y esa es la idea y esa idea y ojalá que los que nos escuchan y ven también vayan desarrollando esas ideas porque creo que eso es lo de la manera nuestra de de poder contribuir así que José Ramón nuevamente José Ramón Padilla muchísimas muchísimas gracias por este interesante conversatorio tertulia en el día de hoy te lo agradecemos mucho muchísimas gracias a usted José Ramón hasta pronto hasta pronto gracias bueno Manuel oye interesantísima esa conversación con con José Ramón muy muy interesante demasiado interesante porque definitivamente primero es un gran interlocutor un gran tertuliante un gran conocedor un gran conversador pero yo creo que la perspectiva que él trae que es una perspectiva que viene del mundo académico y también del mundo empresarial por su gran relación que tiene con el mundo empresarial precisamente pega exactamente en el centro de lo que nosotros estamos buscando con este programa que es el poder incentivar a que efectivamente empiecen a entenderse la mejor las necesidades de este grupo etario de más de 50 y a crearse o a mejorarse soluciones para ese grupo etario y definitivamente tengamos una sociedad mejor pero también haya más negocio más movimiento económico más mejor economía un mejor país o sea un montón de beneficios que salen precisamente del centro de la conversación que tuvimos con José Ramón exactamente bien bien interesante así que bueno y ahí como como decía yo en la entrevista misma en la entrevista en la tertulia no es entrevista una tertulia la conversación decía yo que comienzan a saltar ideas o sea con las cosas que estábamos hablando que íbamos trayendo diferentes temas de diferentes ángulos la cantidad de cosas que uno puede desarrollar con este tema es algo impresionante yo entre más avanzamos con esto más me voy llenando de interés y de entusiasmo porque verdaderamente creo que hay un mundo de oportunidades para todos oportunidades inexploradas exactamente un gran océano azul exactamente para los que conocen el tema del océano azul es un gran mundo de oportunidades así que bueno lo dejamos hasta ahí el día de hoy Manuel y queridos oyentes y bueno los que nos ven también y bueno vamos a seguir con esta dinámica en las próximas semanas recuerden lunes a jueves lunes martes miércoles y jueves vamos a tener programa comenzamos un poco espaciado al inicio y después vamos a ir tomando ya la rutina normal eso es la la dinámica estamos en nuestra primera semana al inicio así que ya la próxima semana comenzaremos a seguir el ritmo normal de las cosas así que los invitamos a todos a que se conecten por esta plataforma de panamá en directo todas las noches si quieren escucharlo en vivo a las 8 o si quieren escuchar la grabación usted se conecta a panamá en directo y ahí va a estar también disponible en youtube live también pueden conectarse y ver nuestras grabaciones lo dejamos hasta ahí y nos vemos pronto seguimos hablando que tengan una feliz semana hasta luego hasta luego saludos silver talk información consejos y entrevistas para los temas más relevantes para la generación de más experiencia la generación silver todas las semanas en panamá en directo